Hola Hola señor, te quiero preguntar una pregunta Yo quiero ser policía, ¿qué crees? Pues, jejeje No sé, mira La verdad es, tenemos que verificar a ver si tenemos posiciones para usted Ándele, déjame pendejo, quiero ser policía Miren esos oficiales allá Esos muchachos, están fuerte, macho y te veo y la verdad no te veo ni fuerte ni macho Ándele, quiero una pistola, quiero ser pen, ¿sabes? Pen, pen, así Ay, no sé si es hecho Ándale Mira, haz esto Vete para tu casa Ponte enfrente de tu espejo Y tú dime si tú estás fuerte, macho ¿Está bien? Bueno pues, ahora vemos Vamos Música Música Manos arriba, nooo Pendejo A ver, fuerte y macho Fuerte y macho Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no ¡Suscríbete al canal! Fix the corner Fix the corner What the hell is that? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale!